Hola, buen día tengas. Hoy te quiero hablar sobre la ira. La ira es un tema en el que nos afecta en muchos sentidos, personal, laboral, empresarial. En cualquier modo que lo veas, nos afecta mucho la ira. Ahorita les quiero tocar este tema. Me puse a ver una película, Locos de Ira, el cual se estrenó en el 2013, 2003, perdón, protagonizada por Adam Sandler. Es una película que vi y me encantó demasiado porque realmente el actor principal hace ciertos movimientos que parecen verlo a él como si estuviera haciendo un acto de enojo, de molestia. Sin embargo, realmente él siente que no. Es más que nada tratándose en esos temas de la ira que a veces uno puede hacerlo sin querer. En lo personal me gustó mucho esta película. Se las comparto para que la vean. Es una comedia muy padre, muy sabrosa en todos los sentidos, desde el inicio hasta el final. Y te deja pensando muchas cosas. Volviendo al tema de la ira, la ira es algo muy difícil de entender a veces porque actuamos y ya después pensamos. Cuando hacemos eso ya no podemos hacer nada, pues ya hicimos el daño hacia las personas y pues yo creo que sí hay que analizar antes de hacer algo. En lo personal, la ira en cuestión laboral afecta demasiado porque haces a que tu trabajo sea muy tenso, haces a que tu trabajo sea de muy mala calidad y sobre todo que uno mismo esté pésimo, enferma muy rápido. En el ámbito amoroso, de relación o de pareja o como lo llames al amor, también es muy malo porque vas fracturando poco a poco el sentimiento con tu ser amado. Entonces, pues también hay que tratar de controlarnos poco a poco y no afectar esa relación que se tiene con la pareja. En cuestión empresarial también. Hay veces cuando se sube la ira, cuando tú estás demasiado molesto, eres un jefe o eres encargado de algo o a la misma vez el mismo dueño te estresa que tus trabajadores, que la gente que está contigo no está haciendo lo correcto y los empiezas a insultar, les empiezas a hablar de una manera muy déspota, también es algo muy malo. ¿Por qué? Porque ya queda esa huella con la que tú eres la persona mala. Ya después te pones a pensar que realmente hiciste mal, debiste haber hablado con esa persona. La ira es un tema que se puede agrandar a grandes rasgos, pero siempre va a significar lo mismo, vas a generar un daño. Hay que saber controlarnos, hay que saber poco a poco llevarlo a cabo y no hacer un problema mucho más grande. Porque a veces por una pequeña, un comentario pequeño se puede hacer una gran molestia enorme. Te va a afectar tanto en lo personal, laboral y sobre todo en lo familiar. Yo te aconsejo que analices, que poco a poco vayas cambiando tu mentalidad. Como te he dicho antes, la mentalidad es muy fuerte, la mente es muy poderosa. Hay que ganarle o tratar de entender a la mente para que no sucedan cosas como la ira. Tratar, es imposible no enojarse, pero hay que tratar, hay que tratar de hacer menos coraje y sobre todo pasarla bien. Los desagradezco y hasta pronto, te veo pronto. Bye.